Música Muy buenas a todos, soy CidCred y estamos en Yokai Watch Bueno, el último día hicimos ya la misión que nos faltaba para subir de rango nuestro Yokai Watch Creo que a rango B, si no estoy equivocado Y ahora tenemos que volver para ir hasta segundos relojes No sin antes pasar por las pendekai, ya que tengo un montón de monedas que puedo gastar allí Y eso, vamos a ver si nos dan a algún compañero jugoso, suculento, maravilloso, lo que sea No puedo ir desde aquí, ¿verdad? Así como por detrás, no me dejan Vale Vamos corriendo por aquí, vamos un momentito a las pendekai Además, he de decir en mi defensa que quería hacer trampucias y haber ido, pues esta semana, pues varios días aquí Y haber ido intercambiando Pero se me ha olvidado todo completamente, así que no he cambiado ninguna más Vamos a usar tres monedas, ya sabéis que solo son tres monedas al día Vamos a usar una de... Venga, vamos a usar una de estas Que tengo un montón Y a ver qué pasa A ver qué sale Dale Dale ¡Oh! Pufilindo, cómo mola Eh, no, no te doy un apodo Es súper amoroso, ¿vale? Y... bueno Luego ahora me los miraré a ver si... Ya me saldrá Sí, pues los quiero para el equipo Sí, vamos a usar una moneda Vamos a ver qué moneda usamos ahora Mmm... Vale, una de la emoción Y luego una de las otras así normales Es como estas tengo tantas No sé, quiero también probar Que también salen cosas bonitas, guapas, interesantes o lo que sea Aquí salen... No, defensa gloriosa No, o sea, no Vale Y pues vamos Esta que tengo cuatro Una moneda azul Vamos a ver Dale Calor A esto Ahí Qué mala suerte Bueno, nos salió un Pufilindo Y se fue Vale Pues nada Volveremos mañana A ver si el Pufilindo Pues es interesante Curioso Maravilloso Podría que coge la bici Tan, 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 tan Nículo Vamos a cambiar de yokai Rango B Más enemigos Corran tu amistad Espera, a ver, a ver Eh, quiero Ver más F con aliados emocionan Recuperar realmente PV Vale Mira, me voy a quitar la reversada Creo Porque Tampoco te creas que Me emociono bastante Este es súper monoso No sé No tengo nada No voy a tener nada Además es guapo Es otro de los guapos Eh, vale No me van a quedar Sporbes Ya verás Porque yo esperaba que me tocara alguno No tengo ningún Sporbe, ¿verdad? Y a ver Equipo Claro, es que Como es tan Te da un poco nivel Mejor de un momento no le pongo nada Bueno Pues Eso Lo que yo decía Que no tengo Sporbes Ni nada Para la experiencia Lo hace cruel No sé qué Te permite huir Las monedas No, no ¿Por qué esto aquí? ¿Qué es? Se puede fusionar Vale Pues no Tener ganas de experiencia A la antigua usanza Es decir Pues Luchando Quiero la Bitsi Vale Pues tenemos que ir a segundos relojes Y está el charratán Y hombre Si veo ¿Dónde está aquí el...? ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? ¿Es una ardilleta? A ver, chaval Espérate Voy a coger ¿Sabes qué pasa? Es que No estoy con el lápiz Ahora ya verás Con el lápiz Con el lápiz no te escapas, chaval Con el lápiz no te escapas, chaval Con el lápiz no te escapas Vete, vete, vete Eh... Te pillé ¿Es una ardilleta, no? ¿Qué es esto? ¡Pufi, patitas! Pues que tengo la evolución ¿No? Me voy a dar... Eso Mismamente Pero yo creo que este O sea, que me ha tocado la evolución De... De este O sea, súper guay Oye, le podéis pegar y tal, eh O es que es tan fuerte que no podéis con él Pero, madre mía, ¿cómo aguanta? Yo creo, sinceramente Me ha subido el 3 ya Nada, en seguida se pondrá así Más o menos al nivel de los demás Pues no ha venido conmigo Pues me da igual Porque tengo otra evolución, seguro Porque se llama Pufilindo O sea, que seguro que es la evolución de Pufipatitas Así que... Toda la hacks Porque Lira me había dicho Oye, tienes que ponerte a uno Que creo que se dice Pufipatitas Para que te cure Porque es bueno ir con dos curanderos Y me toca la evolución, ¿sabes? O sea, es como de... ¡Ja, ja! ¡Tengo suerte hasta aquí! Dios mío Soy la... Hacks personificada Vamos al segundo reloj Ese que reloj me... Eh... O sea, que reloj ¡Uh! Como estoy Que la flecha me manda para... Para otro lado Pero necesito el... El Yokai Watch mejorado Porque si no os acordáis Os lo recuerdo yo Que hay un reloj cerrojo por ahí Y... Necesitamos Precisamente Subir el rango del Yokai Watch Para eso Para poder entrar Aunque sea de noche Yo creo que nos atenderán igual, ¿verdad? Eso es Muy bien Te has ocupado de los tres Yokai Te liberarás de ellos Y en cuanto haga acto de presencia Ya verás como huyen despoblidos Ya, ya Que tengas mucha suerte Viene a verme si necesitas algo Vamos Pues a mejorar Tan, 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 tan Eh, Yokai Watch A rango A o a rango S O alguna movida así ¡Bien hecho! Aquí Ah, que me dan experiencia también por completo Pues estupendo, porque mira que bien le viene a A Pufilindo Voy a ver ahora, realmente A estrellas, ¿para qué? Vale, la escena de estrellas A ver qué pasa, ¿sale bien o sale mal? Salió bien Bien fusionado ¡Oh, es por BM! Estupendo, me viene genial Necesitamos porbes Así que Me da dos, además Y otro más Muy bien, pues al once Ahora ya puedo ver un poco Tema de equipo Por favor Fuerza menos velocidad Menos velocidad Menos fuerza Me da igual que no tenga fuerza Y velocidad O espíritu Porque hay algo que ve Es que... Es que... Vale, eso es Puedo quitar los objetos a los otros Que no empleo Y ahora Ver Claro, es que esto Es que le baja la defensa al mínimo Y a cotilleja Vamos a dejarlo así Creo velocidad Para que atacan antes Vale Guay Chachi Piruli Chachi Pistachi También Ya me cojo el Jockey Watch Y me dicen que es mejor ir por arriba Ahora sí vamos a hacer caso a esto Y nada Poco a poco ya irá cogiendo experiencia Pufilindo Y... Pues... Perfecto Se va perfilando ya un poco Pues el equipo Tengo un equipo de guapos Son muchos guapos La verdad No fuera por el cotilleja Y el otro No, aquí no hay nada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Usted hay un... Un algo que ha protestado Pero está como dentro ¿No? ¿O no? No sé, no sé Va, no lo encuentro Eh... Patatoide Me voy Voy a mi misión Vamos a dejar de perder el tiempo Por favor Y vamos a llegar al barrio Pijo No sé si este es el barrio Como el barrio Pijo De la ciudad A casa de Dudu Bueno, de noche estaría durmiendo Lo que sea Pero da igual Vamos a ver Hola Dudu ¿Qué tal? Lo primero que iba a molestar Y eso Rompete Ay, hola Silcret Lo siento Nos has pillado un mal momento Y vamos a cenar ¿No deberías estar cenando en casa tú también? ¿Puedo volverme a ir a jugar con Eduardo? A mediodía estará libre Le diría que te has pasado No te preocupes Me lo imaginaba En parte me lo imaginaba Porque claro A ver ¿Dónde vas a estas horas? Pero bueno Quería comprobarlo No me saldrá una pesadilla súbita o algo así Como para poder volver más rápidamente a casa Bueno Estoy cerca de casa realmente Pero hace días que no sale ¡Uh! Chaval La vida en ello Me ha ido la vida en ello Menos mal que los coches tienen frenos de... De todo Soy un radical de la muerte Madre mía Me juego la vida aquí Con la bicicleta Eh... Mi casa está por aquí, ¿no? ¿Esta es mi casa? Espero Yo creo que no O sí No me suena Mi casa está más como por aquí Esa está mi casa No me acuerdo de cuál es mi casa Esta no es mi casa O sí No, está la casa de Katy No sé dónde vivo ni nada Chaval Esta es la casa de Katy A mí ya está como más por aquí abajo Eh... No No Tío Tengo un problema Cuando... Tienes un problema Realmente cuando no sabes llegar a tu casa Pues igual sí que era esa Esta es mi casa ¿Será esta? Hola Esta es mi casa He vuelto a entrar a la casa de la otra No No, aquí está papá Vale No me hagas mal Dios mío Adormí Adormir que... Por la mañana Por la mañana Ay La cabecita, por favor Mi cabecita ¿Dónde está? No lo sé yo Pufilindo Estupendo Ahora sí que no me pueden protestar Ni nada Voy como por todo Por todo lo medio Eh... Vale Para arriba Con lo fácil que es, chaval ¿Y? ¿Eso qué era? Un chaval, ¿no? Eso me parece un yokai Mmm... Es que me atropella No sería la primera vez Jugándonos la vida en Yokai Watch Ciclista suicida Se interna Invade carril contrario Y es atropellado por vehículo despistado Eh... Tira, y con la bici y todo Venga, vamos aquí Caballito y todo Venga, va Entra en casa Con la bici y todo Hola, Silkez Me alegra que hayas podido venir Siéntate como en casa La habitación de Eduardo Está subiendo a la derecha Luego os llevo algo de picar Pasadlo bien Oh, estupendo, gracias Eh... Eh... Lo primero es ¿Por qué tenía que venir yo aquí? No recuerdo Bueno, ahora me contarán Espero Eh... Subiendo a la derecha Ahora, Eduardo ¡Ey, Silkez! ¿Por qué te has tardado tanto? Te estaba esperando Mi padre me ha dado un par de entradas Para el museo Van a caducar pronto Así que, ¿quieres que vayamos juntos? ¿Al museo? ¡Claro! Puede que no te interese mucho El tema educacional Pero... Igual te viene bien Para parte de cultura ¿No te parece? A las chicas les gustan Los chicos con cultura Sí, ¿tú crees? Pues claro Bueno, eso dice mi padre al menos ¿Te apuntas entonces? Mi madre me ha mandado A hacer unas cosas en casa Así que nos vemos allí Eh... Vale Que tú digas Me pregunto ¿Qué exposiciones tendrán actualmente en el museo? Parece que te toca esperar un poco Para probar Un juego nuevo de Dudu Bueno, tampoco me preocupa mucho Vayamos hacia el museo Ah, que tenían un juego nuevo Comprado o algo así No, veníamos aquí Como a gorronearle el juego Totalmente Pues no Que nos llevan al... O sea Vengo a gorronear un juego Y me encuentro Que De repente Tengo que ir al museo Vale Me pongo aquí ya Yo voy por en medio Y todo O sea Hola Podría ser bajado Con la bici Por las carreras Da igual De radicalismo a tope Rómpete la crisma Eso de allí será Me choco con todo Chaval O sea Por favor Atravesando setos Eh... Museoide Hola La entrada Ah, si Ya estás aquí Hola Secret Ya empezaba a pensar Que me ibas a... Pero si ¿Te transportas o qué? Mira, mira Es un esqueleto de T-Rex Y también te gustan los dinos, ¿no? Eh... Sí, claro ¿Sabías lo del impacto del meteorito Y cómo se extinguieron? El polvo causado por el impacto Impidió que entrase luz Y cambiara el ecosistema Vaya Ay, no te interesan nada Los datos como estos, ¿verdad? Tú imagina cómo salía el mundo Si no se hubiesen extinguido Voy a ver alguna de las otras exposiciones Ya que estamos aquí Echa un vistazo Para arriba Ay, que me cansó Todo Voy a verlo todo rápido ¿Tú qué? Esto lo he visto en nuestro libro de texto Pero supongo que es una réplica No sé yo si tendríamos tanta suerte De tener una original aquí No creo que fuese capaz De notar la diferencia tampoco La historia no me va mucho Me tira más la ciencia Para gusto de los colores, supongo Jeje Uy, ¿qué habrá allí? Uy, qué pesadito estás, eh Dudu Eh Sí, me la has quitado de la boca Está girando Como una peonza, sí No entiendo estas historias Igual a la gente del futuro le chifla Que les gustará a los del futuro O que a la gente le gustará en el futuro Creo que sé lo que Dudu quería decir A menudo las grandes mentes Están al frente de la innovación y lo visionario Muchos artistas famosos No fueron apreciados en su tiempo Por ejemplo Mira esta forma Es realmente interesante No entiendo nada de nada Ya, yo tampoco Ya casi hemos visto todas las exposiciones Vámonos Venga A jugar a la PlayStation Ahora con Dudu Por lo menos mal que me han dado el yoga y ese Porque si no Madre mía ¿Qué pasa aquí? Qué bien me lo he pasado, tío Estas aficinas interesantes Son las que harán que gustemos a las chicas Espero que mi padre no se equivoque en eso Lo malo es que no podía encontrar lo que estaba buscando Eh ¿Y qué era? Pues al parecer últimamente hay un extraño rumor acerca del museo Se dice que uno de los objetos expuestos se mueve solo ¿Tú qué crees? ¿Una armadura que se mueve sola? Me parece un cuento chino Yo la he visto Parecía que me miraba desde el otro lado de la habitación Ah, pues vale A ver Que si dices que la has visto Era muy inquietante ¿Has oído eso? Esa era justo la información que quería ¿Una armadura que se mueve? ¿Cuántos secretos esconderá dentro? El otro día leí un artículo de una revista sobre unos parasitores Psicólogos Usan la ciencia para revelar y explicar fenómenos sobrenaturales Si existen cosas así quiero verlas con mis propios ojos Así que Por eso estaba todo tan emocionado con ir al museo No era por tener más cultura y gustar a las chicas Al menos no del todo Yo también quiero saber más acerca de esa armadura Igual es un yokai Oye, ¿y vendrás conmigo, no? Que como sale de noche y eso pues Podemos explorar más terreno y probar que existe lo sobrenatural Cla-cla-claro, sí, por supuesto Cuenta conmigo Ay, madre Genial, nos vemos enfrente del museo de esta noche Ver al museo de noche A ver, vamos a liarla Buscando una armadura Una armadura Pues será justo además la de que me ha salido antes Seguro Que me han dado la bonificación con la escena extra Ya te digo yo que seguro, seguro Ren, ren ¿Qué es esa? Vamos por aquí y llegamos directo a casa ya Me lo he aprendido Tengo un caminito de tierra a la No, de tierra Oye mamá, que ya está Que me levanto Voy al museo y me echo a dormir Venga, hasta luego A ver si podemos por lo menos ver el tema de la armadura Vamos a ver si ya podemos enlazar un poco más Si no, me sabe muy poco, chicos Dejarlo aquí A ver, hemos conseguido un yokai interesante Pero También estoy yo con la intriga de la armadura No penséis que no me intriga Hola, adiós ¿Dónde vas, niño, a estas horas de la noche? What? ¿Qué hace un yokai aquí? Por aquí, por aquí What? Hola, ¿por qué me has venido a buscar a casa? The fuck? Chaval, ¿estás teniendo un emboscado o qué? Por aquí, por aquí Esto A ti no Me pregunto que encontrarás Anda, mira Un yokai Una trampucia Mokopavo, inquilifante, tentarento Vale Madre mía como le mete el comasán, ¿eh? Pues no sé si me han dado ahí, pero Pero bien Aguanta ahí, sobrevive con un PV Ataca Además, como son todos guapos Van a... como que atacan súper enseguida, ¿no? Está bien Está bien eso Pues experiencia cero Pero bueno ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Una trampucia como un camión ¿Qué es esto, tío? Ah, este es el charratán seguro No te quiero Vale, hemos sido aquí recto ¿Por qué has tardado tanto, Sigrid? Venga, vámonos, entro Aunque no podemos entrar a través de la puerta principal Separemos y buscamos otra forma de infiltrarnos De acuerdo De acuerdo Pues Otra vez hay el charratán, tío Me va a jampar ¿Listo? ¿Y este espejo aquí? ¡Desprende un aura, Sigrid! ¿Has encontrado alguna forma de entrar? ¿Eh? ¿Qué haces mirando ese espejo viejo? Ah, ¿qué? ¿Has visto eso? Y nos chupa Y pa' entro Interesante ¿Dónde estamos? Hmm, parece que estamos en algún lugar dentro del museo ¡Imposible! Hace dos segundos estábamos fuera A ver, que lo he visto así Que es obvio que no es imposible Pero ¿Cómo ha ocurrido? ¿Es una especie de agujero de gusano? La gente puede atravesar muros con el efecto túnel Así que No, tío No toques eso Oye, Whisper Lo ha hecho un yokai, ¿verdad? Más que seguro Seguro que ha sido cosa de telespejo Puedo mover cosas a través de espejos en un instante Los humanos ven a los yokai como los objetos que fueron en el pasado Así que el espejo que vimos enfrente del museo era en realidad Bah Ahí está Me llamo telespejo Soy el yokai que habita en el museo Os he teletransportado aquí porque quiero pediros un favor Parece que ando metido en líos A ver qué nos dice Acerquemos la oreja Acerquemos la oreja Las, mejor dicho El museo ha estado sufriendo de unos fenómenos para lo normales últimamente Una pieza de exposición de ámbulo por las noches haciendo un ruido horrible Me despierto cada noche y no hay nada que valore más que dormir bien Los pechos que se trata de un yokai Aunque, siendo un espejo como soy tan frágil no me atrevo a enfrentarme a él Entiendo ¿Problemos con un yokai misterioso? Este es un trabajo para nosotros Deberíamos ayudarle a proteger las exposiciones, Silkred ¡Claro que sí! Básicamente hemos entrado gracias a una especie de casualidad cósmica La puerta sigue cerrada así que habrá que buscar una salida Pero eso es más tarde Ahora averiguamos qué ocurre con esa armadura Aunque no vi ninguna cuando visitamos el sitio antes Están en la cámara corazada Allí es donde guardan lo que nos ponen Parece que desde este ordenador se controla la seguridad del museo Intentaré esquivar los cortafuegos y deshabilitar las medidas de seguridad ¿Por qué no vas buscando tú mientras la llave de la cámara, Silkred? Nunca había visto a Dudu tan motivado con algo que no fueran ser bichos Trabajemos con él para encontrar a ese yokai y proteger el museo Hay que buscar la forma de soltear todas esas medidas de seguridad ¡Dáganmelo a mí! ¿What? ¿What? Si usáis mi poder no tendréis problema alguno Podemos movernos por el museo de la misma forma que entramos en él Si te despego en nuestro teletransporta Encontraremos la llave de un tris ¡Qué buena idea! Pues ok Bueno, cada uno su bola Chaval, está todo cerrado Y hay yokaiis malvados por aquí ¿Eh? No, sí, vente Es que quería hacer un combate antes de irme Vamos a dejar por aquí el capítulo Pero quería... ¿What? ¿Ven? ¿Se parece como un mejor que el que yo tengo? Vale Mmm... Lucha Vamos a hacer algún Animaximum Que no había mucho ninguno hoy Vamos ahí ¡Tajo temerario! Y además, vamos a probar el Animaximum de... ¡No! No lo he podido probar ¡Puffi lindo! ¿Hamburguesa y queso? ¿Paguete? Va, que quiero probar Puffi lindo En plan... ¿Eh? ¿Había otro? Hola, ¿qué tal? ¿Me ves? Pam, param, pam, pam, pam Sí, solamente voy a tener que transportar Para... Hola Para luchar contra algún yokai Y ya me vuelvo Mírame Mírame, estoy aquí Nada Ahora Luchamos contra este y ya... Pues... ¡Amor absoluto! ¡Guau, chaval! Le cura a todos Venga, patitas furiosas Dale, calor Todavía viven... Uy, espera Quiero darle Esto Vale, ahí fuerte ¡Ay, no! Te voy a dar al objetivo ¡No, no! ¡Fallé! Bueno, no pasa nada No viene... No viene... Es que creo que ese se puede fusionar con... Con Jonian Sí Me quiero teletransportar Quiero... Oye, por favor Rápido Quiero volver a... Aquí Y ahora sí Vamos a dejar por aquí el capítulo Y ya en el siguiente Pues hacemos todo en el museo Que nada más Que espero que os haya gustado mucho el vídeo Que sea así Que le deis a like Y que nos vemos en el próximo vídeo Adiós Tienes a la pelota No, 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 no y no, no No, no, no no No, 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 no Lo deis a la pelota No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no We'll be at'mc ¡Gracias!